Antes de iniciar el video y explicarte cómo compartir los videos de Facebook por Whatsapp de una manera rapidísima te dejo aquí mis redes sociales, te dejo mi Instagram, Facebook, Twitter para que puedas seguirme y puedas ver todo lo que estoy comentando, los proyectos que se vienen no olvides, ahí están mis redes sociales Aquí en este dispositivo no tengo Facebook Normalmente cuando entras a Facebook ves 10 mil cosas y ves un video que te gustó y lo quieres compartir En YouTube es muy fácil porque copias el enlace y lo puedes enviar por Whatsapp, Whatsapp, etc. En el caso de Facebook no lo puedes hacer de una manera tan sencilla porque cuando mandas un video normalmente te aparece esta opción cuando tú le das en reproducir algún video te dice que quieres o que tienes que iniciar sesión que tienes que descargarte o la aplicación o iniciar sesión entonces es un poquito tedioso el no poder compartirnos de una manera tan fácil como se pueden compartir en Whatsapp Ahora te voy a enseñar la manera más fácil de poder compartir videos para que los reproduzcas rapidísimo sin enlaces y sin nada Acá vamos a entrar a nuestro Facebook Para hacerlo rápido aquí en Facebook yo me fui a mi perfil vamos a bajar un poquito y aquí en mi perfil nos vamos a poner aquí Ese video yo lo subí Ese es un video que yo subí Vamos a ponerle inclusive sonido Vamos a subirle Es un video que grabé con algunos cortos del PUBG Del player Estuve haciendo unas kills Y con algunas diferentes de las armas que te dan ahí Estuve haciendo algunas Y es un video que me gustó Aquí lo tenemos Yo lo quiero compartir por Whatsapp Como lo voy a compartir por Whatsapp sin tener que copiar enlaces ni nada Ok Lo que vas a hacer aquí donde dice compartir Aquí si se dan cuenta está compartir lo vamos a presionar A mi ya me aparece aquí enviar por Whatsapp Pero no me aparecía hasta que le das aquí donde dice más Le das en más y te aparecen algunas opciones Si lo quieres enviar por alguna otra red social o por correo Aquí lo puedes hacer también en más opciones Pero yo me voy a quedar en este que dice enviar por Whatsapp Si yo le doy aquí en enviar por Whatsapp Me va a mandar directamente a todos mis contactos de Whatsapp Aquí está Yo lo único que tengo que hacer es seleccionar el contacto Al que se lo quiero enviar Lo voy a enviar acá Recuerden que aquí no tenemos Facebook Ok Y le voy a dar en enviar Y así nos va a crear el enlace Y lo enviamos Listo Acaba de llegar aquí un mensaje Ok Pero en vez de que nos pase Tenemos que entrar a Facebook Iniciar sesión Etcétera Simplemente lo abrimos Y así como llegó Le vamos a dar play Y automáticamente inicia el video El video que compartimos por acá Que lo compartimos Ahí está Ya lo vimos Es un video Está aquí Lo puedes poner arriba Lo puedes poner abajo Etcétera Ahí está Vean Está bastante increíble Lo vamos a cerrar De esa manera tan sencilla Tú puedes compartir un video Que te haya gustado En Facebook Estás navegando en Facebook Y encontraste un video que te gustó Le das en compartir Ahí te aparece por Whatsapp Y lo envías Y la otra persona Aunque no tenga Facebook Va a poder ver El video que le acaban de mirar Una forma muy sencilla De compartir videos De Facebook Por Whatsapp Espero que este video Te haya servido Te haya gustado No olvides suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Hasta luego ¡Suscríbete al canal!